Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Detenido cuando ingresaba por un punto no habilitado con cargamento de cigarros. Elementos de la Fuerza Armada interceptaron en las últimas horas a un hombre. Cuando transportaba 35 cajas de cigarros que intentó ingresar de contrabando al mercado salvadoreño. El ciudadano salvadoreño conducía una camioneta en la que transportaba cajas de cigarros valorados en 49.875 dólares. La detención se realizó en un paso fronterizo no habilitado conocido como el despoblado. Cerca de la frontera Anguiatú en el departamento de Santa Ana. El detenido será entregado a las autoridades de la Policía Nacional Civil. Como pueden ver amigos y amigas, no es el primero que trae estas cosas aquí a El Salvador. Un día agarraron a uno en el lago de Ouija con unas cajas. Yo pasé esa noticia en mi canal. Lo que pasa es que en este tiempo los soldados están cuidando mucho las fronteras. Y por eso están agarrando a muchos de estos sujetos que traen cajas de otros países. Para venir a venderlas aquí a El Salvador. Voy a pasar a otra noticia. Pandillero lesionado tras tiroteo en Colonia La Campanera, Soyapango. Un pandillero resultó lesionado tras enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional Civil. En la Colonia La Campanera, en el municipio de Soyapango, al oriente del departamento de San Salvador. El intercambio de disparos se registró luego que los delincuentes armados abrieran fuego. Contra policías cuando patrullaban en la zona. Del enfrentamiento armado, uno de los delincuentes resultó lesionado. Por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Tras el hecho le incautaron un arma de fuego. Por otro lado, anoche en el cantón El Ángel del municipio de Teotepeque, Departamento de la Libertad, un pandillero murió y otro fue capturado tras intercambio de disparos con la policía. Como ya saben, la policía anda buscando a estos pandilleros por todos lados. Porque el presidente Nayib Bukele les ha dado órdenes. Y es por eso que están pasando estas cosas. Porque los policías se meten a los montes donde sea a buscarlos. En este mes los policías andan más listos. Porque el presidente Nayib Bukele les ha dado órdenes estrictas. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.